Conductores que circulan por la calle El Progreso con dirección hacia el Bolívar Venezuela se quejan de los baches que desde hace algún tiempo afectan la zona. El problema es que ya mucho tiempo demora todo esto, pues demasiado. Quieras o no, pues mire cómo golpea ahí, entonces un llamado para que sea rápido la reparación de estos baches. Hacen un llamado a las autoridades correspondientes para reparar los baches a la brevedad, ya que las consecuencias son también económicas al tener que reparar sus vehículos. Dañan lo que es la amortiguación de los carros y con la moto es peligroso porque puede tener un accidente uno por quitarse un bache. Sí, nos dañan bastante porque se arruina lo que es toda la suspensión, amortiguadores y las llantas. Se espera que esta denuncia pueda tomarse en cuenta, sobre todo porque es una calle que conecta con una arteria importante, el Bolívar Venezuela. A las autoridades correspondientes, pues que preparen estos baches porque sí nos cobran todo este impuesto. Para que sea rápido pues la reparación de estos baches, que no solo son estos, hay muchos también por otros lados. Que los reparen, pues sí que reparen todos los baches. Las calles están todas llenas de hoyos, ya no son calles con hoyos, sino que son hoyos con calles ya. Para Frente a la Comunidad, Eva Velasco. Para Frente a la Comunidad, Eva Velasco.